Bien, me presento, si Jesús ayer no pudiera bailar de cotos porque se me averió la dirección de la correa del servicio del coche y se me jodió la dirección y no puedo desplazar el coche. Ahora bien, les diré, pruebas de que si Jesús he pasado muchas, aparte del contacto con la naturaleza, pasé la prueba del túnel de la muerte, es decir, eso la pasé con los ojos cerrados, haciendo un camino de dos kilómetros, dos kilómetros y medio de tierra con charcos que tenía. ¿Por qué es ahí que tiene charcos? Porque la vuelta lo hice con los ojos abiertos. Y tenía charcos y esquivé todos los charcos y llegué desde el principio al final del camino. Con los ojos cerrados, esa fue la prueba del túnel. En esa prueba dejé el coche aparcado en un camino con las puertas abiertas. Se me pasó por la cabeza el materialismo cuando iba con los ojos cerrados pensando en el coche, pero después pasé del coche y conseguí hacer mi camino. Un camino con los ojos cerrados. Siempre que se me ponía la canción del punto de partida, Mónica Naranjo y Rocío Jurado tenía que hacer alguna prueba. Esa fue una de las que hice, un camino de dos kilómetros con los ojos cerrados, dos kilómetros, dos kilómetros y medio y sin pisar ningún charco. Bien, no solo eso, otra prueba fue en verano. Quedarme mirando fijamente el sol hasta que fue cubierto por nubes. Me salían lágrimas de los ojos, pero el sol fue cubierto por nubes en pleno verano. Otra prueba fue en la prueba del valor. Subir una montaña por todos los cotos privados de caza, por donde están los ganados y perros de caza. Bien, otra prueba fue en invierno. Estar lloviendo y luviando y empapándome hasta que saliera el sol. Y estaba muy cubierto, pero el sol salió. Esas cuatro pruebas que hice fueron muy importantes para la conexión con mi familia. A continuación, conexión con toda la naturaleza. Y me conecto y tengo conexión con toda la madre naturaleza. Ahora bien, les diré que hace más de 21 siglos fue el pueblo judío el que me quedaría muerto. Mi propio pueblo judío, parte del pueblo judío, me quería muerto. Y después fui juzgado por los romanos. Ahora está pasando lo mismo. Ahora son los nazis los que me quieren muerto. Y están manipulando en internet. Es decir, todo lo que ven es manipulado. Manipulable. Porque una vez que se cuelga un vídeo en internet ya es manipulable. ¿De acuerdo? Es decir, están siendo manipuladas y manipulados por los nazis. Yo, ¿qué puedo hacer respecto a la manipulación? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Están siendo manipuladas y manipulados. Y una vez que yo me he abierto tantas páginas, ellos están siendo manipulados en muchísimas páginas de estas mismas. Yo trato de hacer lo posible para evitar que ustedes mueran. ¿De acuerdo? Trato de hacer todo lo posible que esté en mi mano y en mi corazón para que ustedes mueran. Evitar que ustedes mueran. Y para evitarlo he puesto el día el 4 de mayo. El día 4 de mayo. ¿De acuerdo? Abril, 4 de mayo. Exactamente el 4 de mayo a las 11 de la noche en Valdecotos. Pero no voy a grabar más vídeos. Ni va a haber más escritos. ¿De acuerdo? Ya quedo con ustedes el 4 de mayo en Valdecotos a las 11 de la noche. Y lo hago así, para que esto no sea manipulable ni manipulado. Es decir, el 4 de mayo a las 11 de la noche en Valdecotos. Ahí nos vemos. Ya saben lo que tienen que llevar. Gafas de sol, chaleco reflectante, equipajas en mochila, linterna, leer lo más potentes que puedan. Ya quedo con ustedes para el 4 de mayo. Puesto que no voy a publicar ni un vídeo más, ni un escrito más. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque internet, vuelvo a decir, es manipulable por los nazis. Están manipulando. Y son los que me quieren muerto. Desde hace ya más de 3 años me quieren muerto. Pero si me matan los nazis mueren todas y todos. Ese es el dilema del jueguecito. Si me matan los nazis mueren todas y todos. Y si nos vamos, pues se salvan algunas y algunos. Por lo cual, mi misión es salvar a algunas y algunos de ustedes. Por lo que quedo con ustedes para el día 4 de mayo a las 11 de la noche en Valdecotos. Acuérdense del día, pero me hace falta recordárselo. De hecho, no voy a publicar más ni hablado ni escrito. Si meten vídeos, ya como hay tantos vídeos metidos míos en internet, pues pueden meter todos los vídeos que quieran y seguir con el jueguecito. ¿De acuerdo? O meter escritos en la página que ustedes ven y meter vídeos todos los que quieran porque tienen vídeos a punta pala. Los cortan, los pegan, los cortan, los pegan. Internet es manipulable. Internet es una pura manipulación. ¿De acuerdo? Bien, creo que me he expresado correctamente. Yo soy Jesús el verdadero y es mi Semana Santa. Quiero que sepan que estoy luchando por sus vidas, así que el 4 de mayo a las 11 de la noche en Valdecotos. Creo que me he expresado claro y correcto en la última oportunidad que se les brinda. Y pruebas de que sí, Jesús, hay a millares y a millares y a millares. No solo contacto con la naturaleza, no son las cuatro pruebas que hice, sino muchísimas más pruebas que afirman y reafirman que soy Jesús, el verdadero y el auténtico. En este cuerpo, pero el cuerpo no es lo que importa, lo que importa es lo que va en el interior, que es el alma. Y el alma es de Jesús y soy Jesús. Muchísimas gracias. Se despide Jesús. Cuento con ustedes para el 4 de mayo. Pruebas hay más que suficientes. Gracias. Gracias.